Amén es el grito del alma feliz con todo aquello que Dios quiere Aleluya es el grito del alma feliz con todo lo que Dios permite Amén es el grito de amor siempre fiel del alma que a Dios se somete Aleluya es el grito de amor del que busca primero la voluntad del Señor Los santos en la tierra gritan Amén los santos en el cielo gritan Aleluya Amén, Aleluya, Amén Aleluya, Amén Si un alma en la tierra sabe decir Amén también sabe decir Aleluya Y así en unión con su Dios se queda en profunda paz Y Dios exclama lleno de gozo mirad como me amas Los santos en la tierra gritan Amén Los santos en el cielo gritan Aleluya Amén, Aleluya, Amén Aleluya, Amén Aleluya, Amén Aleluya, Amén Amén, Aleluya, Amén Aleluya, Amén Aleluya